Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Hanna, tengo 19 años, acabo de cumplir 19, vivo en Lima, Perú y soy coreana. Muchas personas me preguntaron cómo sé hablar el español y cómo así estoy viviendo acá en el Perú. Entonces pensé hacer un video hablando un poquito sobre esos temas. Primero, yo hablo el español gracias a mi mamá. Mi mamá es peruana. Mi mamá es peruana, mi papá es coreano. Nací en Corea del Sur y hasta primero de secundaria toda mi vida he vivido en Corea del Sur. Cuando entré a la secundaria, mi familia tomó una decisión bastante grande que fue mudarnos al Perú. Era porque mis papás abrieron un negocio y bueno, aparte teníamos la familia de parte de mi mamá. Yo no estaba de acuerdo al comienzo. Al comienzo cuando me vine fue bastante difícil para mí. No me gustaba nada. No me gustaba la cultura, la comida, el colegio. Encima, el idioma se me hizo bastante difícil. Aunque con mi mamá hablaba desde pequeña en español. Es diferente hablar con la mamá diariamente en la casa y hablar en el colegio. Que te enseñen química, biología, matemática y español. Me recuerdo que de pequeña mi mamá nos dejaba tarea a mí y a mi hermana. Mi hermana sí siempre cumplía con su tarea, hacía la tarea, pero yo no. Y cuando me vine acá me arrepentí demasiado de eso. Encima me han puesto en un colegio alemán que me enseñaron alemán en español. Mi cabeza estaba explotando. Muchos amigos se me han acercado, eran muy amables conmigo, eran muy buenos. Me incluyeron. Estaba un poquito distanciada, ¿no? Hasta cuarto de secundaria. En cuarto de secundaria toda la familia hemos viajado a Corea por mes. Estaba bien alegre de volver a mi país. Cuando fui me divertí bastante. Visité a mi familia, a algunos amigos, hice compras. Pero me di cuenta que lo que yo extrañaba no era el país. Sino eran mis recuerdos, mi vida y el pasado, ¿no? Porque cuando fui era el mismo país, pero ya mis amigos cada uno tenía su vida. Todo había cambiado. Eso ya no era igual. Y desde ahí como que comencé a valorar un poco. Desde que volví ya como que me abrí un poco más. Y me metí más a la cultura. He socializado más. Y ahora ya como que me acostumbré bastante al país. Que me siento bastante peruano. Bueno, esa fue mi historia de cómo me vine acá. Y cómo sé hablar el español. Espero que les haya gustado. Y si todavía no me estás siguiendo, síguenme por ahí. ¡Hasta de las primeras! ¡Hasta de los ensayos! ¡Hasta de las primeras! ¡Gracias!